Para algunos la combinación de una gran deportividad con la versatilidad necesaria para la utilización en el día a día puede parecer una idea poco convencional, pero para la marca de los cuatro aros el Audi RS4 Avant 2020 de altas prestaciones es uno de los mejores conceptos en sus 25 años de historia. Para otorgarle un aspecto aún más limpio la parrilla single frame está diseñada sin marco, la nueva rejilla en forma de retícula con el emblema RS4 se inserta directamente en el paragolpes con las grandes entradas de aire laterales y las aletas verticales. También se han diseñado los nuevos faros LED, mientras que los faros Matrix LED opcionales con biseles oscuros completan las modificaciones estéticas y diferencian al RS4 Avant dentro de la familia A4. El sistema de escape deportivo opcional RS con salidas decoradas en color negro crea una experiencia acústica única. El conductor puede decidir si desea un sonido más deportivo o más atenuado a través del sistema de control dinámico Audi Drive Select. En el interior del nuevo RS4 Avant predomina el color negro. La alineación horizontal del salpicadero crea una sensación de gran amplitud. El volante, la palanca de cambios y la zona colchada del salpicadero para las rodillas de los pasajeros delanteros están tapizados en alcántara con costuras rojas en contraste. El conductor puede activar los modos RS1 y RS2 del Audi Drive Select directamente a través del nuevo botón RS Mode del volante multifunción RS que también incorpora unas nuevas levas de cambio realizadas en aluminio considerablemente más grandes. La pantalla táctil de 25,6 centímetros 10,1 pulgada del MMI Touch es el centro de control del nuevo sistema operativo. Está centrada en el salpicadero y ligeramente inclinada hacia el conductor. La pantalla táctil del MMI Touch proporciona feedback acústico y asume las funciones del anterior mando giratorio de la consola central. En el Audi Virtual Cookpit, las pantallas especiales RS pueden dar información sobre la presión de los neumáticos, el par, la potencia, la temperatura del aceite del motor, los tiempos por vuelta, aceleraciones y fuerzas G. El RS4 Avant ofrece la misma versatilidad para el uso en el día a día que el resto de versiones de la 4 Avant. El maletero cuenta con una capacidad de 495 litros que aumenta a los 1.495 con los respaldos de los asientos posteriores abatidos y cargado hasta el techo. Con el motor V6 2.9 TFSI biturbo, el nuevo RS4 Avant alcanza los 331 kilovatio 450 caballos, lo que equivale a una potencia específica de 155,5 caballos por cada litro de cilindrada. Esto permite que el RS4 Avant acelere de 0 a 100 en tan solo 4,1 segundos. El nuevo motor TFSI apenas pesa 182 kilos, es decir, es 31 kilos menor que el V8 de su predecesor de 2012. Esto beneficia al peso del conjunto y al reparto del mismo en cada eje. Dos requisitos indispensables para conseguir un rendimiento impresionante. El V6 biturbo ofrece un poderoso empuje gracias a su par máximo de 600 Nm en un amplio régimen de revoluciones desde 1.900 a 5.000 revoluciones por minuto. Con el paquete dinámico RS aumenta la velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 hasta los 280 km por hora. La potencia del 2.9 TFSI fluye hacia el sistema de tracción integral permanente 4 a través del deportivo cambio Tiptronic de 8 marchas. En conducción normal el sistema proporciona más fuerza al eje trasero, su diferencial central, puramente mecánico. Envía el 60% del par al eje trasero y el 40% al delantero. La suspensión deportiva RS forma parte del equipamiento de serie. Opcionalmente está disponible la suspensión deportiva RS Sport Plus con Dynamic Ride Control, que mejora aún más el comportamiento dinámico al hacer que el coche sea todavía más ágil. Las ventas en España y en otros países europeos comenzarán a finales de octubre y el nuevo modelo llegará a los confesionarios a finales de diciembre con precios que parten desde los 99.950 euros.